Buenas noches, Presidente, para usted, buenos días para nosotros por aquí. ¿Cómo están por allá? ¿Están con Clara? Estoy aquí con Clarita Fuentes, Presidente, nuestra primera medallita de bronce paralímpico. Se la comunico, Presidente. ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo está usted, Presidente? En el modelo principal, ¿estás bien? ¿Estás feliz? Porque ya empezaron a escuchar bien el sitio de ustedes. Pues. ¿Cómo está usted? ¿No me ayudó? Sí. Nada, estábamos, era todas las 3 de la mañana aquí, y yo estaba con Siria, y nos llegó la noticia que acabamos de ganar la primera medalla de bronce. ¡Qué alegría! ¿Cómo te sientes? ¿Qué me cuentas? Pues, yo me siento muy feliz, muy contenta. por otorgarle esta primera medalla a Venezuela, porque es un sueño hecho realidad. Y la verdad, junto a mi entrenador, pues, estamos muy felices, la verdad, a los dos. Bueno, te felicito. De verdad, lleno de ustedes, de los venezolanos, a las venezolanas. Y el gran abrazo a tu entrenador, que es una medalla que se ha ganado, mucha, pero se me la van a ser entrenamiento, mucha fuerza, ¿no? Y dedicación. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste en la competencia de 50 minutos? Mucha presión, mucha presión, angustia, porque yo estaba cansada de hacer ya esos movimientos y no me estaban saliendo, entonces ya, pero gracias a Dios todo salió bien, logré hacer los movimientos y contenta de ver el resultado obtenido. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? De la actividad, de la presión, de los persegores grandes, y salen a los dos bien. Así es la vida. Así es la vida. Te felicito. Sí, muchas gracias. Te esperamos. Espero que nos reciban. Tengo uno por aquí te recibiré. Contra el abrazo, y bueno, para que conversemos un rato. Y es usted bendiga y te protejo Amén, muchas gracias Igualmente para usted Bueno, muchas fuerzas Felicidades, felicidades Gracias Buenas noches, presidente Por aquí me encuentro Con nuestra medallista de plata Paralímpica, Lizbely Vera Nuestra muchacha, la más joven, presidente Se la comunico Hola, ¿cómo está? Sí, lo estoy escuchando Felicitaciones, Vale Gracias Que de esta carrera que has pegado Gracias, gracias La gacela de Tokio, te llaman ahora La gran gacela de Tokio Gracias ¿Cómo te sientes? Bueno, de verdad que súper contenta ¿Cómo viste la carrera? Bueno, de verdad que súper contenta De llevarle esta medalla a Venezuela Y bueno, y a usted, ¿no? Y bueno, espero que cuando llegue allá a Venezuela Nos reciba Y bueno, que nos sigan apoyando Seguro, Lizbely Te vamos a recibir Un gran abrazo Gracias, igual Con todo el cariño Porque ustedes han llenado Nos han llenado de alegría Bueno, no sabes cuánta alegría tiene la gente Cuánta felicidad Por esa tremenda estrictada que tuviste ¿Cómo te sentiste en la carrera? Cuéntame, ¿qué sentiste cuando ibas corriendo? Bueno, sentí tantas cosas que, bueno Lo primero fue, pensé en mi familia En llevarle esta medalla a Venezuela Y bueno, y dar lo mejor de mí, pues Y al final, cansancio Pero, para adelante Verdad Al final debe quedar uno como muerto ¿Verdad? Cuando pasa ya la línea final Sí Bueno, Lizbely Disfruta mucho Esta victoria Que te pertenece Con tu juventud Y sé que vas a llenar de gloria A Venezuela mucho, pero muchos años Amén Que Dios te bendiga, muchacha Amén, amén Igual Felicidades Gracias Por aquí te espero Para darte tu abrazo Aún por allá voy a estar Y Silvia también Bueno y son Te mandas un saludo, Silvia Muy contenta Todavía me faltan dos pruebas más Bueno Para adelante Con el corazón tricolor Así es Y vas a triunfar Gracias Un abrazo Felicidades Mucha fuerza Gracias Un abrazo Que Dios te bendiga Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.